¡Hey! ¡Bongolito! Luchando siempre, ahorita vine ¿A dónde andamos? Hasta el vecino va a andar, ahorita vine a ponerle un poquito de más y mire, pensando que yo pueda venir el hermano Willing y no me vaya a ir, decía yo ¿Lo agarramos entonces aquí? Sí, ahorita estoy entrando, mire ¿No descansa usted Bongolito? Sí, es que solo dando vueltas para... ¡Buenas! ¿Como el trompo? Sí, como el trompo, siempre dando vueltas ¿Dando vueltas como el trompo? Sí, eso, así ¡Qué bueno! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están mis amores? ¡Aquí, siempre! ¡Bien! Siempre extrañándola ¡Claridad! ¡Estrañándome! Siempre viendo... ¡Ven a ver si se hace para que haya algo para... para poder... ¿Esta que sí? ¡Qué bueno! ¡Arriba! ¿Qué tal, don güeyito? ¡Bien! No voy a parar donde está Isabelita pero es que ustedes dicen que es lo que no me gusta ¿Cuando la vea ella va? Solo mire Isabelita y ahí va donde está Isabelita ¿Como no? ¿Como no? ¿Soy yo o esa ella? Tía Una cosa igual ¿Verdad? ¿Cuando la vea usted no? No vale nada No vale nada Pero cuando mire Isabelita... Ajá ¿Se le va el mundo a él? ¡El hombre! Sí Bueno, bueno Aquí tenemos a la señorita Isabelita Ah, Isabelita Ahí está, pues petición de los auditores ¿Qué pasa que ya no sale la señorita Isabelita? ¿En serio? ¡Pisa! Bueno, hoy me toca a mí ¿Ah, bueno? ¿Esta está practicada? ¿Vos estás pensando? ¿Quieres practicar? No, esta mujer es de todoterreno, ¿verdad? Sí Sí Y le hemos dicho cuando no está a ustedes, ¿ves? Sí, lo hemos dicho Le hemos dicho Que es de todoterreno O sea, a usted no le pone cara a nada Solo salir en la cámara Solo salir en cámara Eso sí ¿Eso está yuca, mamá? Sí ¡Altoito! ¿Qué pasó? Llegando ¿Venido? Ah, ¿y de dónde venían? De ver el encino Gazo Ah, ¡la traeendo maíz! A las 5 de la mañana me fui ¡Ah! ¡Mire qué guapa! Sí ¿De verdad se quita el pelo herido? Sí, me la recorta con lo mejor que el día, mire ¡Ah! Sí Mira qué fina venga usted se nos pierde se nos pierde se nos pierde usted en la cocina en la cocina y lo voy y Beto y Beto siempre ha salido de noche como yo le dije como yo le dije que no saliera bien pues gracias a Dios como está mi chulita preciosa la Mari va a ver ese video la Mari lo va a ver Marisela que la todos los quieras se va a poner celosa la Mari bueno me están mirando ahorita no pero después mira para el carro a ver si está ahí va mira para el carro a ver si está ahí trabajadora esta muchaca están ganando la hamburguesa en el mirador para navidad van a ver digamos que para navidad vamos a ver si la ganan si la ganan tienen que hacer puntos tienen que hacer puntos si ponerse pila porque si no va güey tiene que ponerse pila va que dice usted está cansado como viene me imagino que está cansado yo dije tal vez se me tiene un mirador con el tercio o que nada no me volvieron a ver el jalón venía que ya pucha carga le pusieron al carro el maito iba así para la aldea y nada me tocó que vaya hasta aquí a que cuche vuela como está gastando el padre bueno voy a estar bravos están bravos están bravos mira para acá viejita mira para acá mi chula porque estoy de atrás para que estoy de atrás ¿y ella lo tiene que la Mari la mire? no la Mari la va a ver ahí se va a poner celosa hombre pero cuando la mire va a pasar un montón de días ¿qué tiempo le dice usted? oye antes de que usted empezara a venir le dice mire ajá así lo va a decir usted ajá ese video es de hace tiempo le dice usted mire ¿cómo ha estado bien? aquí he estado siempre como es mi hijo abrigida abrigida pero yo se me se quita un poquito ya va porque estaba mejor de un oído yo no se quiere no le hace caso no le hace caso ¿verdad? no lloré pues pero ese es para nosotros y no se va no se va no se va no se va egoíto yo me lo he descansado de verdad está lejos está lejos y dos horas de camino para allá y dos por acá está lejos y yo llegué y yo llegué a tapiscar y como ha despuchado lo trae ¿y usted lo despuzó allá? yo una vez lo despuché como ayer el guapo fue a botar y él le dio parejo y una vez solo fue botando y amontonando las cañas y ahora lo fui a recoger y yo no fue allá porque fue y se presentó a la finca ¿cuánto le queda? de maíz para poder falta bastante todavía ¿cómo es? hay sacos calderos digo yo unos seis ya no es mucho ya no es mucho ya es poco lo que me quedó de maíz una fue muy buena la rata me la dejó dala ¿sí verdad? y ya llevo dos meses de estar comiendo ya eso es muy buena la de la panco viene buena ¿es mejor? esa sí viene buena ¿sí? ¿por qué es mejor esa panco? ¿llueve más? ¿o qué? ¿qué pasó? quizás le gustó la tierra ahí te la sembramos como era guamilito ¿qué pasó? guamilito ¿qué pasó? tiene que salir que le platican ustedes ¿Qué le parece? ¿Estaba bonita o no? Ahí va a haber reventado Pero hoy sí estoy contenta Porque don Mario ya me quiere Don Mario Don Mario está enamorado de ella ¿Sí verdad? Siente que no la voy a buscar usted a ella Pues va a ser así que es plata y sin la cena El albañil Ah perdona El albañil no El albañil no Bueno y usted que te ha preguntado ¿Cómo se tuviera el interés en el albañil? Mirenla ¿Viene a doña María? ¿Viene a doña María lo que digo? ¿El que usted le está echando el ojo al albañil? ¿Albañil? Miren ¿Por qué rapidito? ¿Y por qué rapidito le pregunto a Isabelita si es el albañil? Me lo va a quitar dijo Me lo va a quitar dijo Ya 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 me lo va a quitar dijo Puede estar tranquila que no es él Es otro otro Mario Ah otro Mario Jajaja 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 ¿Era haciendo el albañil? ¿Haciendo el albañil? ¿Ahora estamos haciendo una? ¿Ahora estamos haciendo una? ¿Estamos haciendo una? ¿Ahora? Jajaja Vamos a ver quién le mandó la ayuda a Don Goyín Hoy se está mandando Don Goyito Si de verdad Si de verdad Pues mejor o no es porque si hay necesidad de ver el albañil de los temas que hay Hay necesidad de decir esto Con los trabajos que se están haciendo José López ¿Le mandó esa ayuda a Don Goyín? ¿Le mandó esa ayuda a Don Goyín? Ajá Y le mandó billullos Si de verdad Ahí se Y entonces si hay para comer el albañil y el líquido para fumigar ¿Ay pues? Si Eso es lo que estamos nosotros viendo La fumigación que ya va a querer en la albañil y hay que tronquear la milpa Ajá Porque hay que comprar el abono para tronquear la milpa Si Porque el abono tronqueó con ese abono de tronqueador que le dicen Y ahora que el chulo va a levantar la milpa Tiene gruesa de caña Si no? Si A ver cómo se mira ¿Con abono crece, hermano? Ah, crece, hermano Que esté para cargar, ¿cuál es la oreja? La oreja La oreja La oreja para que cargue Esa es para la carga Y el abono para que crezca Si, eso es para que crezca Yo antes creía que era el contrario Miren, se cae sin soparlas y se le hecha revueltos Se lo hecha revueltos Se lo hecha con las peñones Y está Pero hay que tomar un quintal de cada clase Porque para manzanas se le da la carga de abono de cada clase Están perdiendo el 15% de su pago Porque nosotros allí pues Lo que tenemos que hacer es comprar un abono Para levantar y abono para la casa Eso es lo que se gocea y que como no abonamos Todo eso es lo que lo dejó Es como el pequeño Es pequeño pero hay una cosa grande también Si, verdad? Si Pero va que hoy ya no se da igual que antes el maíz no? Ya no Antes había una mazorca que es exagerada y grande Pero hoy ya no Más de una libra pesada? Si Más de una libra Más de una mazorca que está tirada más de una libra Ajá El papá ha sembrado una así? Este es el maíz Este es el maíz que se muerta cubano le enseñan al maíz Ah cubano Ajá Es que decía el maíz Este es el maíz que se muerta con la maíz Si Ahora si no se le echa abono ya no lo vieron No Ya no Pero yo esa amiga fíjese que quizás Ya Dios viendo la pobreza Se me dio la mil que usted Se me dio lo que el cargó Y lo que era más ruino de la tierra fue lo que tengo que tener Pero este no me va a abundar mucho Si Si Porque le hizo falta la abono Y me hizo falta el líquido para limpiar cuando tenía la abono No tenía piso con la abono No tenía piso con el líquido Pero Algo le estoy comiendo Y no me puedo quejar Porque Dios me está ayudando Porque Yo pienso que es a mi Porque sembramos Ya para Para el 24 ya va a haber elote Ya va Ya Ya va a haber elote Para el 24 ya va a haber elote Que bueno La que sembramos ahorita Porque la que Me falta que para limpiar es un pedazo que tengo de plan Ese si tiene buena Buen maicito chico Es lo mayor que para el carcinco Para Ya está Ya está Ya está Oye carcin lo está bien ahí Ajá Está bien diferente Si Como ha trabajado Se está levantando más rápido Ah Pero esta es bonita Este es el maíz Que me falta que tapiscar Que tengo en un plan Este lo tengo nublado Esta es galana Si Este si pegó buena mazorga Si pegó buena Porque Una parte de aquí Tiene más grande Como de unas Estas de aquí Tiene más grande Si 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 Necesito falta el abono Pero bien cargó Lo que era padre O que era puro plano Pegó la carga Tiene para Tu usa uno para hacer Camales blancos Ajá 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 El azor suco es rico Con ese Con esa camagua Ay Dios Eso para ellos es bien El azor suco El azor suco Poner el maíz Hay que Hablar Para ponerlo molero En el motor Ajá Como es que digo A ver que el lado Tu vaso estaba negro Si Allá no tiene Y este si no Mi morino Ya no quiere El motor El azor suco Hay que hacer más Ajá Ya no sale fina Ya no sale fina Ya no sale fina Ya Ya Te acuerdas A quien le dije Que le mandó la ayuda Me se me olvidó No es José López José Ajá José López Le mandó la ayuda Y 300 Quechale Mira Ahí cayó el biullo Vaya Ya va cayendo Ya para Y guardando Para la buena ¿Valece? Sí Dele las gracias a José Hola pues ¿Cómo es el mero nombre de él? José Don José Le doy gracias Por la ayuda Que me ha mandado Porque me han traído Aquí la ayuda De combustible Y apante Unos centavos También para poder Comprar Líquido Para seguir fumigando Las tierras de milpa Que se están haciendo Ahorita de apante Yo estoy contento Porque las milpitas Vienen bonitas Y ya con estas ayudas Le vamos a procurar De echar abono Para que Cargue bien la milpa Porque el maíz Aquí está muy caro Y ya lo pusieron A 250 El quintal ya Está caro A 250 Lo tienen No quieren rebajarle Los muchachos Y ya uno de pobre Para comprarlo Ya no alcanza Uno No alcanza el fornal Y no alcanza Y en cambio Con algo Como le digo yo Al patojo Ya con esa media manzana Que él ya tiene sembrada Ya Y estamos viendo A ver si votamos En los demás Ayer y ayer Vamos a votar Pero como le llamaron De la finca Que si quería trabajar Pues lo necesitaban Para asombrarse acá Te voy Y fue para allá también Si es verdad Si Me fui yo Solo a caer maíz Y pensando Que dije yo El hermano Willem Va a venir Y no me va a ir Si Pero más sin casera Me fui Porque dije yo Va a venir el hermano Willem Casi siempre vimos temprano Si Y eso Siempre temprano Dije yo Como él siempre viene Dije yo De nueve a diez Ya para esa hora Tal vez ya primero Ya vine yo de allá Dije Y yo solo tapizca y le hago de regreso Que bueno que nos encontramos Sí Ya vine Ya Ya estoy aquí de regreso Pues muy agradecidos Por toda la ayuda Que me ha venido Yo me siento contento Y gozoso Porque Tengo por lo menos La fortaleza de mi cuerpo Con el comestible Que me está viniendo Para ponerse macicito Para ponerme más macizo Ya con la ayuda de Dios Y ustedes que no me fallen Que Dios me los guarde Y me los pide Ahí me encuentran trabajando En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todos debemos de esperar La bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esperemos que el Señor Los bendizca Y que los ayude Y que los guarde Y que los cuide Así es que Gracias por todo lo que ustedes Se van desforzando Por mi hermano Sí Gracias a José López Gracias a don José López Por la ayuda que me ha mandado Sí Sí Y ojalá que salgan más personas Que quieran Y que algunos Que algunos Que me quieran ayudar Pues Bienvenido Sí Son bien recibidos Para abrazos abiertos Los espero yo Seguirán todo lo que me puedan mandar Yo les agradezco mucho Porque ya mis cuatras Ya no me dan Para levantar cosas pesadas Ya me cuesta Ajá Y ya con un quintal Ya no lo puedo echar a Long Ya no puedo Ya no puedo Ni el cucuche No lo bajo Ya la cruzaría para acá Sí Y ahí ves que sí Con lo que me ha tocado El cuatro lo va a traer Porque yo ya no Sí Ya en 83 años más 83 años tiene 63 años Sí Ya las cosas me bajaron No fui bueno antes En un tiempo para terciar Porque un costal de esos Recuerda usted Unos costales de Faja Azul Que harían antes Ya sé cuáles son Grandes Esos me los llevaba yo De frijol Lleno Casi dos quintales Casi dos quintales ahora Sí Tapado con un traje Y hoy No puedes ni con el quintal Ni con la carta de venta ¿Verdad? Ay Dios Y una vez se se baja el cuerpo Y uno ya se avergüenza aún Y... Ya me va a poner con usted ¿Qué ver? ¿No va a poner? Ahí vamos a la cacha Ahí la hacemos la cacha No le escuchan a Isa El mío pero bueno Voy a cargarle la silla A la silla Toma Ustedes está bien Ahí la hacemos la cacha Ahí la hacemos la cacha Se vuelve fuerte No hombre Saca fuerza de nuevo No vamos a la pitaya La pitaya que trae el agua 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 Y ahorita van para abajo ¿Verdad? Aquí anda la bonita Antone ¿Verdad? ¿Cómo no? Ahí vamos Ahí vamos Y un churrigo ¿Verdad? Hoy no vamos a pasar ahí No ¿Verdad? Es que acá hay muchos casos Y es muy difícil traer a todos No, no alcanza A la vez Sí, no alcanza para abajo Ajá Tiene que ser así Por lo lejos también Porque cuando meterle mucho peso al carro Se vea como topa ahí ¿Vienes el carrito? Es un milagro Dios que anda caminando Sí, no, ya que hacía ¿Cuántas cosas así le estaban botando? Aquí lo botó todo Aquí lo botó todo Aquí lo botó todo Vaya Después de eso pasó más de 15 días en el taller Que no lo podían arreglar Un gran gasto Sí ¿Ponga el helicóptero lo voy a comprar? Ajá Así se lo van aquí Tienes que hacer un plan Un camión Una patria que no haya madera Para que te recen Que te recen Y estoy esperando ahí así con el Cuidándonos Cuidándonos Para que no haya peligro Ajá Así es Así que mi gente Gracias le damos a José López Gracias por haberle enviado esta ayuda a Don Goyito Si alguien más quisiera enviarle una ayuda a Don Goyito Pues con mucho gusto la recibimos Y se la venimos a dejar Don Goyito tiene ya 83 años de edad Y todavía va a buscar el maíz Pero ya le es muy difícil Tiene que caminar dos horas y algo para allá Dos horas de regreso imagínese Así que cualquier ayuda que usted le mande a él Pues va a ser de gran bendición Así que muchas gracias Los vamos a dejar acá con este video No se pierdan el próximo Aquí en la continuación